¿Qué pasa con el pacto de corruptos? ¿Qué pasa con el pacto de corruptos? Y entonces al tener esa justificación saldrán a licitar un mega negocio para las empresas de seguridad privada que están vinculadas al partido Arena. Los evasores fiscales son los que realmente pagan las campañas. Los evasores fiscales son los verdaderos jefes de los diputados corporativos. Los evasores fiscales son también los verdaderos jefes de ese tribunal supremo electoral cuya presidencia de facto está en manos del magistrado Olivo, así como la asamblea es gobernada por el diputado Rodolfo Parker. La comunidad internacional debe saber que en El Salvador se comienza a cocinar el peor fraude electoral de la historia. Quiero dejarles una reflexión. ¿Quiénes son los que históricamente se han lucrado con la seguridad privada en el país? ¿No encuentran coincidencias en el rol que esa comisión especial ejerce contra el plan control territorial? ¿Un pacto de corruptos? Eso es lo que son. Gracias por ver un video más de este canal. Si te gustó la noticia te invito a que le des like a este video. Comparte para que más se enteren de esta gran información. Si no te has suscrito a este canal y es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que lo hagas. Te prometo que habrá noticias de todo tipo en este canal. Eso sí, 100% salvadoreñas.